¡Música! Abrimos ahora este espacio de Logroño Solidario, un espacio en el que vamos a conocer junto a todos ustedes la labor altruista que realizan diferentes ONGs de nuestra comunidad gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Logroño, gracias a una partida que se contempla cada año en los presupuestos municipales para poder hacer realidad los diferentes proyectos de las ONGs en los países más necesitados. Hoy vamos a conocer la Fundación Visión Mundi, una fundación que se encarga de luchar contra la ceguera reversible allí donde va. Esta noche está con nosotros Anabel Blas, técnico de proyectos de la Fundación Visión Mundi. Anabel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, explícanos un poco cómo funciona Visión Mundi, dónde trabajáis, qué proyectos hacéis. Cuéntanos un poco. Bueno, Visión Mundi es una ONG de lucha contra la ceguera que trabajamos fundamentalmente en Bolivia, que fue donde empezamos y allí tenemos un centro de oftalmología estable. Entonces lo que estamos haciendo es replicar lo que hicimos en Bolivia en otros países como Perú y Burkina Faso. Bueno, tenéis una labor muy complicada, porque estamos hablando de sociedades donde no existe la revisión ocular, uno envejece y se hace ciego y el que es joven y no ve, pues a lo mejor es un bicho raro dentro del colegio. Sí, sí. Bueno, los niños que no ven no pueden ir a la escuela, el día de mañana no van a tener un trabajo, incidimos mucho en lo que es la ceguera infantil y también en la ceguera del adulto mayor, es decir, de las personas con cataratas que puedan ser operadas, sobre todo salir a las zonas rurales para captar a esos pacientes que ellos ven normal hacerse mayor, quedarse ciego, pero no es normal, con una operación de catarata se puede tratar y puede devolverles la visión. Entonces lo que hacemos es acudir a las zonas rurales y convencerles para que acudan a los hospitales a operarse. Que no es fácil eso. Muchas veces no. Enseguida hablamos de ello. Vamos a conocer el caso de Gladys, Gladys es una niña, no sé, tendrá 10 años aproximadamente, que tiene en un ojo no ve nada, tiene cataratas y en el otro ve poquísimo. Vamos a conocer el caso con un oftalmólogo que trabaja con vosotros, pero allí en el país, en Bolivia. En Bolivia. Vamos a verlo. Esto le produce una incapacidad visual, que por explicarlo de alguna manera, del 100% de visión que ella podría tener en cada ojo, ya un ojo lo tiene totalmente anulado, de manera que de un solo ojo que podría tener el 100% de visión, ella ve aproximadamente el 10%, de manera que es una niñita que al tener un impedimiento visual de este tipo le afecta en todo lo que son su desarrollo, no logran un aprendizaje adecuado ya que ellos no pueden rendir en la escuela debido a que no logran ver y muchas veces ni las familias ni los profesores son capaces de detectar esto, muchas veces piensan que el niño es flojo o que el niño no estudia o que no le interesa y realmente es un niño que no ve. En este caso, nosotros al hacerle la prueba y poder brindarle un anteojito, subimos esa visión del 10% aproximadamente al 80% de visión. Esto a un niño le cambia la vida por completo porque al darse cuenta que él puede ver mejor su rendimiento, tanto a nivel social y escolar, mejora muchísimo. Y acá, ¿ya ven esta letrita que le traes? O. Muy bien, ¿esta? I. Y acá, ¿esta de aquí? I. Muy bien, ¿y acá? Bueno, tiene que ser increíble, ¿no? Pasar de un 10% de visión a un 80% para esta niña tiene que ser... Pues imagínate, es un cambio en su vida total porque le ofrece posibilidades de futuro. Este oftalmólogo que estábamos viendo es un médico que becamos nosotros, le pagamos la especialidad de oftalmología para que pudiera quedarse en nuestro hospital a seguir atendiendo a pacientes durante todo el año. Porque nosotros y otras ONGs de lucha contra la ceguera lo que venían haciendo eran campañas puntuales de viajar al país, operar 200 personas y volverse a sus casas. A la larga se está viendo que el impacto que estas actuaciones tienen no son las que quisiéramos, lo que queremos es tener oftalmólogos en el país, atendiendo todos los días y operando durante todo el año. Y Cristian es uno de ellos. Vamos a escucharle porque, como decías, vais a las zonas rurales y él nos explica cómo es la labor, que creo que incluso llega a decir que en un día ven a 300 o 400 personas. Vamos a escucharle. Hoy, aquí en Yotala, donde estamos realizando una campaña para poder atender a la gente que tiene necesidades en lo que es la parte de oftalmología, estamos haciendo una cobertura de toda la que es la población mayor de 60, dando énfasis a la gente que es mayor de 60 años, donde los ancianos lastimosamente muchas veces son muy descuidados y ya se encuentran incapaces de asistir por cuenta propia a un centro especializado que se encuentra fuera de su localidad para ser atendido y que a la vez muchas veces no tienen quien los ayude o los lleve para allá de manera que nosotros, al venir acá, suplimos esa necesidad y a la vez también se le da prioridad a los que son niños menores de 18 años, dando énfasis más que nada a los niños menores de 12, ya que son a los que una vez nosotros podemos captarlos y encontrar un error refractivo es a los que más podemos ayudar, ya que le damos visión para el resto de sus vidas. En el caso de la campaña, estos días estamos viendo un volumen de más de 300 a 400 pacientes día, donde hemos podido atender un alto volumen no solo de personas de mayores de 60, sino de niños que tenían visiones por debajo de 20, 200 y simplemente podían ser corregidas con un lente, niños que presentaban astigmatismos o miopías altas que les producen un impedimento visual y a la vez problemas en lo que es su desarrollo y rendimiento escolar y que muchas veces ni los profesores ni los padres son capaces de detectar esta deficiencia que está teniendo el niño y que puede ser simplemente atendida con un lente que le cambia la vida. Bueno, 300, 400 personas, ¿cómo lleváis a cabo esto? Porque imagino que Cristian no estará solo, ¿no? ¿Qué personal disponéis? Bueno, Cristian tiene un equipo completo detrás de él, desde enfermeras, administrativas, trabajamos con una ONG local, que eso es muy importante también a la hora de comunicarse con la gente, muchas veces no hablan español, entonces ellos organizan todo lo que es la campaña y Cristian hace el último trabajo casi, que es el traerlos al hospital y hacerles la cirugía o facilitarles las gafas, lo que necesiten. Y las operaciones allí, me imagino que la tecnología será muy diferente a la de aquí. La tecnología, afortunadamente, es muy parecida a la de aquí porque nosotros hemos apostado por que los equipos sean de calidad, que se adapten a la realidad del país por si se rompen, que haya recambios, pero son equipos como los que podríamos usar aquí, ahora mismo. Bueno, ¿cómo se puede formar parte de Vision Mundi? No sé, llegan ahora las fiestas navideñas, tal vez es una época en la que nos sentimos más solidarios. No sé si hacéis alguna campaña de captación o es una época buena para conseguir más ayudas. Bueno, es una época que la gente siempre se vuelca más, nosotros les decimos que visiten nuestra web, que nos sigan a través de Facebook, en la web pueden hacer donativos, pueden, si son médicos, implicarse más activamente, eso ya depende del perfil de cada uno. Pero se nota, ¿no? Llegando a estas fechas se nota que hay más llamadas, ¿no? Se nota en Navidad, la gente es más generosa, sí. Pues Anabel, muchísimas gracias, no sé si quieres añadir algo más. Gracias a vosotros por invitarnos y por dar a conocer la labor que hacemos. Pues gracias por atendernos y descubrirnos un poquito más, espero que hayan entendido cuál es la labor de Vision Mundi, una labor que realizan gracias, como decimos, pues a la solidaridad de todos los logroñeses. Gracias, Anabel. Gracias. 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 Gracias.